El Día del Amor y la Amistad 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 Aunque nos diga que a nivel nacional se habla de la nueva escuela La nueva escuela contempla la uniformidad y el ahorro de los uniformes y todo eso Pero yo le pongo algo en perspectiva A ver si la idea es apoyar la economía familiar ¿Para qué hacer tanto bulto con un concurso en el que salieron estos diseños de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala? ¿No le parece que son las grecas que Mariano Punzo en las escuelas? ¿Se acuerda usted que en una parte visible de las escuelas había una franja con grecas que asemejaban M, G, Z? Bueno, pues este uniforme, el Tlaxcala se asemeja mucho a las grecas de Mariano González Arur Pero ahora lo que hacen es intentar identificarnos o que nos sintamos identificados con un uniforme Que realmente no apoya la economía familiar y que es un gran negocio Por eso Homero insiste tanto en que aquellos que quieran participar en el concurso de licitación Compren, pues digamos que la marca Porque dice él que para evitar la piratería hay que comprar el diseño a la Universidad Tecnológica de Tlaxcala Y que eso también va a apoyar a que la universidad tenga recursos propios Bueno, la universidad tiene recursos designados para la universidad ¿Por qué tendría que ser los tlaxcaltecas los que le metan dinero a la universidad? Eso escapa de toda lógica Y finalmente le voy a hacer mi propuesta tanto al Secretario de Educación Pública como a usted Incluso usted puede hacer una propuesta Antes quiero decirle que yo dudo mucho que esto del uniforme único se vaya para atrás Lo dudo mucho porque hay muchos intereses involucrados, muchísimos, ¿eh? Y no tiene que ver ni con los estudiantes, ni con los padres de familia, ni con las instituciones No, esto tiene que ver con un negocio que va a ir a parar a las bolsas de alguien Tal y como fueron las chamarras verdes de Mariano González Arur Y después los uniformes jodidísimos que regalaba Marco Antonio Mena Rodríguez Esto es lo mismo, ¿eh? Esto es exactamente lo mismo Lo que tanto criticó Homero Meneses Hernández Tanto de Mariano como de Marco Mena Hoy lo está haciendo Esto del uniforme único Para puntualizar Si la gente de la Secretaría de Educación Pública realmente quisiera ayudar a los niños y a sus padres Y si fuera por salvaguardar los niños, los derechos de los niños, niñas y adolescentes Como dice el decreto No estarían permitiendo desde la Secretaría de Educación Pública Que en algunas escuelas estén cobrando estos apoyos, ¿no? Voluntarios Las cuotas voluntarias ¿Por qué ahí no ponen atención? Ahí tendrían que apoyar la economía familiar Y no lo hacen Homero Tus trabajadores dicen que no saben en qué escuelas cobran Yo les mandé una lista de escuelas Empezando por un colegio que está a un lado de la secundaria técnica 4 en Chautempan Por eso no nos vengan a decir que esto es para apoyar la economía Eso es mentira Esto es pura pinche corrupción Y se va a quedar demostrado En el momento en que ya no esté O el funcionario, que es Homero Meneses O que ya no esté este gobierno Y me corto un dedo si no es verdad Total Ojalá Y tanto Homero Meneses Como quien lo esté apoyando en esta loca idea Del uniforme único Se detuviera a pensar de verdad en los niños y en los padres Y dijeran, a ver, uniforme único para todos los estudiantes Pantalón de mezclilla y camisa blanca o blusa blanca para las niñas O si quieren ir los niños y las niñas De pantalón o de blusa o de falda de mezclilla Que lo hagan Ahora con este asunto de los binarios y no binarios Bueno, que sea mezclilla y camisa o pantalón o playera blanca Eso sería un uniforme único Uniforme único que todos tenemos en nuestro guardarropa Que no tiene que hacer un gasto para la familia Y aunque no lleve la marca tlaxcallano Aunque no lleve grecas O aunque no lleve algo distintivo de la cultura tlaxcalteca Eso no importa Si lo importante es apoyar la economía Vámonos con un uniforme único Que no implique gasto para las familias Que no sea negocio para ustedes Y tercero Que sea verdaderamente de resultados tangibles Para los tlaxcaltecas Porque este pinche negocio que se están aventando Con el uniforme único Va a apoyar a Homero Meneses Se lo aseguro Aquellos proveedores que logren ser designados Le aseguro que van a tener una mochada Para la Secretaría de Educación Pública Se lo firmo ¿Por qué? Porque ninguna persona de ningún partido Y lo pongo así en letras mayúsculas Ninguna persona de ningún partido Deja ir un peso Y ha quedado comprobado Florentino Domínguez Roberto Lima Más hacia atrás Tomás Munide Y ahora Homero Meneses Han hecho exactamente lo mismo Tan es así Que hoy en un evento Realizado en la CECUSET Tanto Homero Meneses Aunque no bajó Se llevó la rechifla de los trabajadores Porque no quiso bajar Sabía lo que se exponía Y por otra parte El líder de la sección 31 Humberto Chávez de la Rosa Fue amucheado En la Secretaría de Educación Pública En ese patio Donde partieron La rosca ¿Por qué? Pues porque la gente No está feliz Con lo que pasa En la Secretaría de Educación Pública Y ayer Rematan Diciendo esta jalada Del uniforme único Mañana en mi columna Todos los datos Incluso le voy a publicar El decreto Para que no le miento El decreto es estatal Está publicado en el periódico estatal Y quien firma el decreto Con todo un chorizote Así al principio Puro choro De acuerdo a la firma internacional De tal tratado Y de acuerdo al lineamiento De la nueva escuela Bla, bla, bla Y al final Homero Meneses dice Que un nuevo uniforme Con estos lineamientos Para que vea usted Que algunos Nos detenemos A leer los documentos Allí está El problema Que le aseguro Que ni siquiera Algunos funcionarios Se han detenido A leerlo Y por eso Le creen todo Homero Meneses Señora gobernadora Lorena Cuellar Cisneros Este asunto Está muy fácil Insisto Es muy sencillo Que el uniforme único Sea Pantalón O falda De mezclilla Camisa Playera O playera O Camisa Playera O blusa blanca Así de sencillo Ah pero es que Le faltarían escudos De la escuela Bueno Van de nacer Muchos escudos De cada escuela Y regálenlos Eso sería Verdadero apoyo Financiero Para las familias Tlaxcaltecas Y no para Los bolsillos De los funcionarios Que quieren hacer Un negocio De este Uniforme único Sustentados En un decreto Que ellos mismos Proponen Y que ellos mismos Firman Soy Martín Rodríguez Hernández Le dejo mi número De contacto 24645 87872 Y mis correos Innombrable MX Arroba Gmail Punto com Y el otro Noticias Arroba Martín Rodríguez Hernández Punto com Excelente tarde noche Bueno Excelente noche Nos saludamos Nos vemos Y nos leemos Mañana en punto De las 9.30 De la mañana Para que usted tenga La síntesis informativa Que tienen Todos los funcionarios Todos los presidentes Municipales Todos los diputados Todos los miembros De los poderes Usted la tendrá A partir De este lunes Como ya lo hemos hecho Y mañana en punto De las 9.30 De la mañana Excelente noche De la mañana